Cero oposición es... ...expresidente sin pensión. Cero oposición es... ...dar reversa al gasolinazo. Cero oposición es... ...luchar por la verdad para que haya justicia. Cero oposición es... ...defender los derechos y las libertades. Cero oposición es... ...cumplir la palabra. Cero oposición es... ...ser coherente y ético. Cero oposición es amar a México. Movimiento Ciudadano.